Hola amigos, estamos de vuelta. Les quiero presentar un set de memoria HyperX DDR4. En este caso es de la línea Savage. Este kit consta de cuatro módulos, dos los tenemos acá, los otros dos están instalados en la board. Cuatro módulos de 4 GB de densidad cada uno, o sea el kit consta de un total de 16 GB. Estas con una frecuencia nominal de trabajo de 2666 MHz, como podemos ver ahí en la etiqueta, con una latencia CL13. Bueno, estas memorias tienen chip Hynix de ambos lados del PCB. El disipador que utilizan es un disipador de aluminio de color negro, como vemos acá en la foto, de bajo perfil. Con lo que cualquier disipador va a poder ser instalado fácilmente, ya que son bajitas. Y acá tenemos lo más interesante. Como les dije, trabajan a 2666 MHz CL13. Está montada sobre una placa ASUS Maximus 8 GIN, un procesador Intel Core i5-6600K, una fuente de alimentación Seasonic de 1050W Platinum, modelos Snow Silent, un SSD Savage de HyperX. Y el procesador está overclockado a 4800 MHz, como siempre. No me puedo resistir y el procesador siempre está overclockado. Pero así también las memorias en el video. 3600 MHz contra 2666, casi 1 GHz arriba en la frecuencia de las memorias, conservando la latencia. CL13, CL13, 2666 contra 3600. Esto hay que multiplicarlo por los dos porque estamos en dual channel. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un potencial infernal de overclock estas memorias. Uno las ve chiquititas, pero son muy poderosas. Ahora lo que voy a hacer es correr un benchmark, que es el Geekbench. De todos modos, en la descripción del video ustedes pueden encontrar un link donde están las pruebas de overclock que yo hice. Con otros benchmark, como por ejemplo el XTU, que es un benchmark muy dependiente de memoria, muy demandante. Bueno, vamos a correr el Geekbench. Siempre recuerden monitorear temperatura del procesador, muy importante. 2.666 a 3.600 MHz. Con un sistema de disipación por aire. Super fácil. La verdad que HyperX se ilusió con estos módulos de memoria. Acá al lado tenemos un Maximus 8 Hero. Con un sistema, un I.O. instalado. Bueno, nos estamos desviando del tema. Bueno, vemos que terminó perfectamente el benchmark. Vamos a abrir una vez más el CPU-Z en la solapa de memoria para que corroboremos la frecuencia de las memorias. 3.600 MHz L13. 2.666 MHz L13. Ok, bueno, como pueden ver estas memorias son un infierno. Súper recomendables. Constan de perfil XMP, o sea, podemos instalarlas, cargarle perfil XMP y de esa manera van a trabajar de manera automática en 2.666 MHz. Pero no olvidemos el potencial de overclock que tienen. Bueno, espero que les guste el video. Recuerden ver en la descripción el link que voy a dejar con otras pruebas de overclock y más detalles sobre los módulos. Saludos y espero verlos pronto en el canal.